Miles de familias no tienen agua y se abastecen con carros cisternas. Esta agua, si no es almacenada adecuadamente, se convierte en potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti. Los niveles de infestación se han disparado en la 24 de diciembre, las garzas de Pacora y Paso Blanco. Y la mejor manera de taparlo es con tela, o sea, un pedazo de tela que pueda tapar, claro, limpia para que no le ensucie el agua, pero que lo puedan tapar y que lo amarren. Porque el problema con el mosquito es que él tiene que introducirse al tanque para depositar sus huevos un poquito por encima de la superficie del tanque, digo, de las orillas del tanque. Al mosquito le gusta convivir con las personas dentro de las casas, hasta que necesita depositar sus huevos y busca un criadero. Por eso usted debe saber qué hacer. Porque si lo cepilla, teniendo agua, lo que va a hacer es que los huevos van a caer más rápido en el agua y se van a reproducir. Y la idea es que cada cinco días antes, antes de que llegue el carro cisterna a llenar el tanque de agua, que lo cepille. A nivel nacional hay 887 casos de dengue comprobados y 59 casos de dengue con signos de alarma, personas que han necesitado hospitalización y hasta cuidados intensivos. casos registrados más que nada en la región metropolitana y la provincia de Herrera. Siguen los recipientes sin tapa, se sigue infectando dentro de las casas, se han estudiado las casas. El índice de infectación se saca viendo las casas que están infectadas versus las casas que se inspeccionan y es altísimo. Y es altísimo incluso aquí en San Miguelito, aquí en Corregimientos como Bellavista. O sea que estamos propensos todos a que tengamos otra vez un brote como en años atrás. Este lunes, los padres de familia de la Escuela Virgen de Guadalupe de las Garzas de Pacora suspendieron las clases para limpiar la escuela, pues ya hay 10 niños con dengue. El viernes estábamos aquí en una limpieza y dentro de la escuela encontramos grandes claderos de mosquitos. A mí me dolió cuando mi hija tiene dengue, porque es algo que puede pasar al hemorrágico, que ahí uno sufre más. Usted ve a mi niña y tira en la cama con fiebre, no se quería ni parar, no quería comer nada. Para que se le dé al centro de salud los medicamentos y los insumos que se necesitan para combatir el Aedes aegypti. Cuatro o cinco días después de las lluvias se registran nuevos casos de dengue y los criaderos más frecuentes se encuentran dentro y fuera de las casas. Jenny Caballero, TVN Noticias.